qué pedo racita el día de hoy tenemos nueva actualización nuevo banner hay algunas peaturas muy buenos que se acaban de agregar al juego donde vas a poder hacer cosas inimaginables verdad así que vamos a empezar primero hablando de mi vida privada wey qué te parece maravilloso verdad acabo de actualizar en el canal la descripción de lo que hacemos en este canal verdad porque el día de ayer alguien compartió en facebook una un clip mío un clip mío y la gente hoy hay ese wey no se mira x x con los de facebook ya sabemos que los de facebook están medio que no no tienen todos los patitos en fin la verdad entonces agregué una descripción en el canal si no lo has visto puedes ponerte ahí página principal y checas ahí dice este si dicen puras cosas así para que la gente esté más al tanto de lo que hacemos en este canal ahora sí vamos a empezar con el banner el pico banner nos trae un nuevo personaje que es el personaje muy río blanco o sea el a le cambiaron el nombre es cierto le tuvieron miedo a las punas entonces en la versión global no se llama muy río blanco se llama blancanieves white snow verdad en inglés este te va a servir para el equipo de raideos de cuerpo a cuerpo yo voy a estar tirando por él solamente el pequeño descuento diario de gemas tanto por él como por su arma porque no me interesa mucho pero si me sale maravilloso ya sabemos que no va a salir pero en el banner que vienen personajes muy llamativos viene tenemos un banner de chichonas verdad viene yuse salvavidas viene lilith y viene rey si tú no tienes a ninguno de estos te recomiendo que vayas por yuse de la playa yuse salvavidas porque todos estos personajes van en paquete o sea cuando tú vas a hacer el equipo de raideos de cuerpo a cuerpo vas a meter a todos estos personajes si nada más vas a ir cambiando uno por otro y listo pero la base va a ser lilith y use la playa y rey verdad entonces sobre eso digo vas metiendo a ver cuando se ocupe vas metiendo a x oye personaje verdad pero la base es esta entendido porque te recomiendo más ayuste de la playa por sobre los demás aunque todos te sirven para raíz de use de la playa te va a servir también para el cooperativo y te va a servir también para el expedición impedición expedimiento esa madre tú sabes a la que me refiero verdad te va a servir para ese pedo también en cambio si tuvo decides ir por lilith pasa a ir pues en raíz de o te va a servir y te va a servir en la arena y si decides ir por rey pues te va a servir en el raíz de o como todas y te va a servir para las pajas verdad yo te recomiendo use salvavidas después haz lo que tú quieras tenemos también el cambio del por 2 el por 2 ahora está en la mazmorra de la mazmorra de nada está en la así en la mazmorra el despertar la mazmorra el despertar es para millonarios verdad si tú quieres hacer más de 3 al día vas a tener que recargar el ticket con 300 gemas ahora cada día se va haciendo de un color diferente así que fíjate en esto lunes rojo luego hoy es azul verde rojo azul y el sábado el domingo en multicolor así que yo si te si tuviera que gastar 300 que más un día yo lo haría el domingo para volverme lgbt maravilloso wey llena tu vida de colores y listo ahora yo no estoy ahorita para esto ahorita estoy maxiando personajes a rosalía terminando con rosalía seguramente vaya por mazmorra de oro porque tengo que más y algunas otras cosas tenemos la introducción del bingo en el bingo pues no hay muchas estrategias nada más esperar a que juntes 2500 picarle aquí y aventar de 5 en 5 hasta que llegues a donde llegues las otras dos opciones no te las recomiendo mucho a menos que ya sea el último día y ya no vas a gastar más energía bueno pues puedes hacer el por uno que te cuestan a más 500 y te cae al azar o si estás viendo que te falta solamente una un puntito para completar una línea del bingo avientas el fixer draw que cuesta mil pero no te lo recomiendo hasta el último día verdad tenemos también aquí que otras cosas a mirar cosas inimaginables que vamos a poder hacer charakter settings ahora vas a poder elegir entre ser macho o entre ser hembra verdad ahora cuando le das confirmar tienes que tener en cuenta que el juego se va a reiniciar y vas a tener que este pues volverlo a abrir para que se lleven a cabo las cosas que elegiste también puedes cambiar por escoger al pendejo oa la mamacita verdad claramente ahorita no lo vamos a hacer porque no quiero reiniciar el juego operativo dice que se agregó el cooperativo y el raid va a empezar un poquito más adelante se agregó una excavación nuevas cosas del camasón en la granja a el tema de invierno ha sido reagregado en la granja también si ahora aquí en él en esta madre como se llama agregaron un nuevo vídeo un nuevo vídeo donde te explica la historia de el blancanieves que sería el nuevo perrito pero convertido en furro que es lo que pasó básicamente como que él tuvo un deseo verdad donde dice pues el deseo con bar y que este convertirse en un niño por un día y pasó un día maravilloso junto con la princesita ahora como tú y yo sabemos pedir un deseo con bar y cuesta o sea tú das una de tus memorias más preciadas no sé qué memoria apreciada haya decidido entregar el perrito esperemos que no se olvide del guardián verdad en la tienda en los paquetes se arreglaron algunos errores vamos a ver estoy viendo aquí en el posteo a ya se acabó a pues bueno mamalón mamalón vamos a ver entonces en la tienda a ver si hay algo que convenza que sea bueno de comprar tenemos a mira este paquete de piedras yo siempre tiendo a comprarlos es bueno es bueno sobre todo por las de bloqueo las piedras de bloqueo están muy difíciles de conseguir fuera de esto no puedo decir que haya otro que me llame especialmente la atención y este de estamina me interesa pero ahorita sinceramente ahorita la estamina como no hay evento por dos de estamina entonces no conviene tanto este sería buen paquete si estuviera la semana pasada verdad pero bueno vamos a ver acá este los los disfraces acaban de agregar unos dos de que son de navidad no el de esta morrilla y pues el morrillo todos los demás bueno estos de acá abajo tienen colecciones pero yo ya los tenía comprados y por las armas ya sabes tienes que ir comprarlas ir a comprarlas de vez en cuando pues ya sería todo lo que hay para este vídeo qué te parece por cierto última recomendación si van a compartir algo de mi contenido de lo que hacemos en este canal en facebook por favor no se olviden de poner referir a la gente al canal pues en el que yo trabajo voy al final de cuentas a mí si tú descargas mi vídeo y lo subes en facebook y consigues 700 800 reacciones oye esas podrían ser 700 800 vistas que yo tengo entonces básicamente si vas a compartir mi contenido que sea directamente con un clip de youtube verdad sin que te tengas que descargar mi vídeo o que sea compartiendo la liga de donde yo estoy haciendo mis cosas porque iban bueno pues si me van a funar web de perdido que me paguen no pero si no voy a tener que tumbarte ese vídeo va no te creas no te lo voy a tumbar pero si me van a apuntar de perdido que me den dinero que se fleten unos a unos comerciales aquí y ya por cierto un agradecimiento especial porque déjenme checar a toda la gente que se ha suscrito al canal de manera de paga hoy llegamos bueno no hoy pero hace hace unos días llegamos a un nuevo logro me lo me lo dice aquí youtube dice increíble mira todos esos miembros y yo me puse a ver mi minepe web y dije con cuántos miembros tengo yo web si nada más veo uno pero se refería a los miembros del canal web déjame te digo cuántos son tenemos en este momento en este momento somos 28 miembros totales web es lo máximo que hemos tenido en la vida web entonces muchas gracias a todos los que se acaban de suscribir sobre todo los que regalaron subs porque hubo gente que estuvo regalando subs y eso nos subió muchísimo el conteo de suscriptores así que el día de hoy podemos decir que los moderadores van a comer se lo cuidan y nos vemos en el próximo vídeo bye bye